Bueno, hoy es súper cortito lo mío, pero también tenemos nosotros un 7D. ¿Sí? Sí, así es que, bueno, vale poder decir, contarles que, bueno, en primera instancia, recordar que el 3 de diciembre se conmemoró, se festejó a nivel mundial el Día de la Persona con Discapacidad. Esto apareció a partir de una decisión de la Organización de las Naciones Unidas en la década entre el 80 y el 90, que fue el diseño de los impedidos, donde comenzaron a hacerse notorias todas las faltas de medidas públicas por parte de los estados hacia este colectivo social tan vulnerable y tan invisibilizado socialmente. Y a partir de allí empezaron a surgir, bueno, medidas que culminaron, por ejemplo, en algo tan importante como fue la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Y por qué les decía que nosotros también tenemos un 7D acá en Mendoza, porque mañana viernes a las 10 de la mañana nos convocamos en la explanada de Casa de Gobierno para pedir a la que nos reciba la Directora General de Escuela, la señora Abrilé de Volmer, para que reciba un petitorio y escuche algunos planteamientos alrededor del tema educativo. Porque estamos pidiendo por el acceso igualitario, en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad, con calidad educativa para todos y en todos los niveles educativos. Eso quiere decir desde la primaria hasta la universidad. Si la escuela secundaria es obligatoria para todos, es obligatoria también para las personas con discapacidad. Y estamos pidiendo entonces que se termine con la institucionalización de los niños, que por ahí empieza ese proceso, institucionalizando niños en centros donde están allí días enteros. Algunos son excelentes centros educativos, otros son un desastre, con un muy bajo nivel de control por parte de las autoridades del Estado y de las obras sociales. Así es que nosotros decimos que todos los niños tienen que estar en la escuela y los niños con discapacidad también. No en escuelas especiales. Estamos pidiendo que las escuelas especiales estén para aquellos niños que tengan mayores dificultades, que no puedan ser atendidos en las escuelas comunes. Para los que necesitan escuelas especiales, para los que no, no. Y para el resto, a la escuela común, que es donde deben estar. La concentración es mañana a las 10. Mañana a las 10, en la explanada de la Casa de Gobierno. Ojalá seamos mucho. Ojalá que esto prenda en muchas mentes y corazones, no solamente de padres, sino también de docentes, porque esto tiene que conmovernos a todos. Acá el derecho a la educación, democratizar la educación, debe ser... Es un gesto de inclusión. Totalmente. Claramente. Acoto una sola cosita. Esta convocatoria que está haciendo Alejandra, parece estar dirigida solamente a docentes, padres y madres que tengan algún hijo con discapacidad. Pero no. Usted, señora, señor, si no tiene ningún hijo con discapacidad, puede... Yo no digo debe ir porque yo no lo obligo a nadie. Pero está muy bien que vaya. Esto no es una cuestión solamente de los padres, madres y docentes que tengan este problema. ¿Sí? Así es. Entonces, todos y todas estamos invitados. ¿Están invitados? ¿Se va ahora o no vamos a seguir viéndola? Yo llegué tarde. Así es que... Sí, y nosotros te ocupamos el espacio. Nada más que este... Claro, ocuparon muy bien. ¿Qué vamos a decir? Que la echamos. O la dejamos hablar un poquito. Ni siquiera la han dejado en el favor. La próxima media hora. No. Ah, ahí está. Sí, sí tiene el favor. Dice Mario que sí. Que vamos al boletín y esas cosas y volvemos. Sí, porque si no... Claro, yo tenía que agradecerle una pregunta. Ahí está, Flor le quiere hacer una pregunta. Flor de pregunta. Flor de pregunta. No sé si tanto, pero... Este, quería mencionar esto. En el hospital de Encina, a mi señora la han rehabilitado de un... De tres ACM que tuvo, o sea, un... Tres aneurisma, uno reventado en el cerebro. Este, la rehabilitaron lo más que se pudo. Lo único que le falta es piscina. Y veo, es un equipo de rehabilitación neurológico. Lo más extraordinario de la República Argentina está en Mendoza, subvencionado por el gobierno mendocino. Ahora, falta un dinero para terminar la piscina para rehabilitar a la gente de sus problemas neurológicos, los problemas de ACM y todo eso. Hay una piscina con techo, que es muy bonita, que la están haciendo, pero ha quedado abandonado. Es una obra abandonada, que lástima. Es un poco de dinero para terminar eso, así sea completa. Y le digo más, después de Buenos Aires, está aquí en Mendoza, la segunda en calidad de rehabilitación neurológica. El hospital de Encina es un equipo de rehabilitación. Mire, los felicito, y ahí hay un dinero muy bien gastado. Faltaría un poquito más para terminar esa piscina. Muchas gracias, Tito de Boico y al Candil, que nos da la oportunidad de expresarnos. Gracias, Tito de Boico y al Candil. Tito de Boico es un servicio que atiende nada más que aproximadamente 80 personas, con lo cual se queda muy corto con respecto a la cantidad de personas que quedan sin atender por parte que no tienen obra social y que tienen que recurrir al Estado. Hablando con una de las profesionales, doctoras que atienden este lugar, me comentaba que estaban pensando tal vez para el año que viene extender el horario de atención hacia la tarde, porque solamente funciona de mañana. Claro, hay que nombrar más personal para eso, lo que implica aumentar el presupuesto. Exacto, y eso implica darle mayor cantidad de atención a una cantidad de población que la está requiriendo. Detención rehabilitadora. Y en el caso específico de la pileta que está contando este señor, aquí hay un tema penal, una denuncia penal, porque hubo una organización no gubernamental que pidió el dinero para hacerlo, hubo una marcha y contramarcha en el gobierno anterior y la pileta quedó a medio hacer realmente, yo he ido a verla, es una instalación hermosa, está a medio terminar. O sea, que de repente no es que falte dinero para hacer la pileta, sino que estás trabado por un problema judicial. Sí, porque en realidad el dinero estuvo, se gastó, pero no se terminó de hacer. Y bueno, hay denuncias de por medio, así que hay un litigio para resolver, que yo creo que ahí lo que tiene que hacer el Estado es tomar cartas en el asunto, terminar esa pileta y empezar a dar la rehabilitación como corresponde, porque la rehabilitación en el agua para la persona que ha sufrido, por ejemplo, un ACV o un aneurisma, como dijo Tito. Excelente la rehabilitación en el agua. Te quería hacer un agregado a esto, porque justamente se va a tratar el tema del presupuesto para el 2013, y ahí es cuando se tiene que poner a pensar en esto, porque el Estado toma cartas en el asunto siempre que tenga dinero para tomar cartas en el asunto. Por lo tanto, en salud debería estar, digamos, presupuestado este tema de la pileta a los efectos de que se pueda concretar el próximo año. Yo creo que Florencia recién, cuando estábamos en la pausa, estábamos charlando un poco sobre el tema del gran negocio que hay atrás de la discapacidad o de los procesos que pueden ser discapacitantes que no son permanentes. Una persona que sufre un ACV y que logra recuperar sus funciones tiene un periodo de discapacidad que es transitorio, pero con la rehabilitación adecuada puede lograr recuperar muchas de las funciones. Ahora, el tema central, y yo creo que esto tiene que ver con una década infame que nosotros hemos vivido, neoliberal, en la que hubo un proceso de tercerización y de llevar a la salud a manos privadas absolutamente, creo que el Estado tiene que dar una vuelta de tuerca en este punto, volver a intervenir en el tema de salud en concreto y empezar a dar prestaciones por parte del Estado, porque, ¿cuál es el tema? Si las prestaciones son todas privadas de este estilo, son muy caras. Entonces, que la obra social o el Estado cubra estas prestaciones, son caras. Entonces, resulta ser que después los discapacitados son caros. Claro. Entonces, es un círculo vicioso y perverso. Sí, porque se toma como gasto. Claro, porque es un gasto, pero además es un gasto pernicioso y gigante, pero porque en el fondo lo que hay es un gran negocio. Claro, aquellas, digamos, empresas, porque en realidad algunas son empresas, que se encargan de la salud y que han hecho algunos contratos directamente, ¿de qué color le podríamos poner? Gris oscuro. Sí, por ahí. Que, bueno, ha llevado a coadyuvar a una persona de una empresa con a una persona de una obra social que hasta podría ser estatal. Y, bueno, de allí han sacado una buena tajada y los y las discapacitadas han quedado no con el tratamiento que deben tener. Hay obras, digamos, hay empresas que se dedican a la discapacidad que realmente son faraónicas. Y el dinero lo han obtenido de nuestras obras sociales. No solamente me estoy refiriendo a la OSEP, sino a las obras sociales de otros empleados y empleadas de Mendoza. Pero imagínate, Miriam, lo que sucede con la gente, que es la mayoría, que no tiene acceso a la obra social y que depende del Estado. Además. Que depende, por ejemplo, del servicio que brinda un hospital. Que son bastante más de lo que uno se imagina, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí estamos hablando de prácticamente la mitad de la... Por ejemplo, aquí en Mendoza es la mitad de la población la que se atiende en los hospitales, ¿sí? Entonces, y en los hospitales no están estos servicios. Y claro, porque si lo llevan otras obras... Claro, pero entonces la persona se queda sin poder recibirlo. Quería comentarles, así, entre paréntesis, recuerdan que hicimos una salida telefónica hace unas dos semanas sobre una niña que necesitaba un estimulador vagal. Sí. Un estimulador vagal es un aparato electrónico que se coloca debajo de la clavícula. Que tenía muchas convulsiones. Claro, para las personas que tienen epilepsia refractaria, que es la epilepsia que se producen muchas convulsiones por día. En este caso esta niña de 6 años tenía de 20 a 100 convulsiones diarias. Y este aparato es muy caro. Bueno, acá en Mendoza costaba 240 mil pesos. En Buenos Aires, 150 mil. Ah, bueno. 159 mil pesos. Digamos que el viático... El viático lo hizo muy caro. El flete era caro. Entonces, bueno, ya lo que quiero decir es que hay una muy buena noticia que Quimé tiene ya su estimulador vagal. Qué bueno, qué bueno. Se hizo cargo el Estado Provincial y el Nacional en los dos ministerios y Quimé ya tiene su estimulador. Bueno, hay que... Esa es otra buena noticia. Por eso hay que ir mañana a las 10. Claro, exacto. Porque si no se peticiona, si no se protesta, si no se propone, si no se protesta con propuesta... Con propuesta tiene que ser. Y sobre todo hay que empezar a pedirle al Estado intervención. Intervención sobre todo en el ámbito de la salud. Para el tema de las personas con discapacidad, allí comienza, ahí nace todo. Si no se atiende el tema de la salud en primera instancia, lo demás, todo lo demás, empieza a perderse. Porque si no hay salud, después ingresar a la educación es difícil. Sí, más allá del caso puntual, esta columna de Alejandra que es de discapacidad, pero como paradigma, esta cuestión que no solo se usa en salud, no solo se usa con los discapacitados, sino que en todos los aspectos, que es paradigma de lo democrático que es que el que paga es el que tiene. Claro. ¿No? Entonces... Era salvando la distancia como el fútbol, ¿no? Claro, por eso lo digo. Lo más democrático es que el que paga ve vea. Vea. Y lo más democrático es que el que paga sea atendido en un hospital y el que no tiene para pagar, pues se muere. Sí. O se jode. Ese paradigma que no tiene que ser revertido solo en función de las personas con discapacidad, sino en función de todo. No puede ser que el Estado no regule ese tipo de cosas y que quede bajo la mano del mercado. El paroxismo de esto, es decir, el límite, lo último, es esta cuestión de si no es redituable invertir en salud para discapacidad... Si no es negocio, no. Si no es negocio, no hay. Entonces, el discapacitado, como cualquier persona, vale en función de cuánto puede aportar al mercado. Es decir, a la ganancia final de una persona que es dueña de una empresa. Y me parece que es un paradigma que hay que revertir. No solo en cuestión de discapacidad, sino en salud en general y después en todos los aspectos de la vida también. En la educación y todo. Florencia quería decir algo. Yo me iba un poco más atrás que la invitación que vos hacías mañana, que Julio dijo que es importante que participe gente que no tenga hijos con discapacidad o familiares con discapacidad. Y yo quería traerte a colación, que fue lo que discutimos fuera del aire, discutimos, propusimos fuera del aire. Es interesante esta de educar a la gente que no tiene familiares o hijos con discapacidad. Porque la discriminación que se produce en el ámbito donde hay chicos con discapacidad, con esta gente que no tiene, como por ejemplo en las escuelas. Que hay muchas escuelas que intentan integrar de alguna manera a estos chicos con discapacidad. Y son los mismos padres que sacan a los chicos, a sus hijos normales, entre comillas, como llaman ellos, y los alejan de estos chicos porque dicen que retrasan la educación. A mí me parece espantoso, terrible, hasta morboso se puede llegar a decir, porque es una realidad. Y yo conozco, yo conozco madres que han retirado a sus hijos de las escuelas porque dicen que esos chicos discapacitados retrasan. Mi chico no me va a progresar. Retrasa la educación. ¿Qué es retrasar la educación? Claro, en realidad es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La experiencia dice que es todo lo contrario. Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué es todo lo contrario? Por varias razones. En primera instancia, porque la escuela no solamente está para impartir conocimientos conceptuales, sino también está para promover acciones humanas, promover desarrollo de actitudes que tienen que ver con la solidaridad, con el respeto, con la tolerancia, con el reconocer al otro. Y el otro es uno más de nosotros. Reconocer a la diferencia que nos habita a todos. Dicho religiosamente, el prójimo es el próximo, es el que está cerca nuestro. Pero aparte nosotros somos Estado. Entonces, desde el momento en que nosotros aceptemos que son parte de nuestro Estado, creo que el Estado se va a poder hacer cargo de un montón de situaciones. Sí, acá hay un cambio social. Tiene que haber un cambio social estructural de mente muy importante. A partir del Estado también, por supuesto, obviamente, pero a partir de uno. Sí, tiene que haber, sin duda, tiene que haber un proceso de sensibilización social para generar cambios, pero yo creo firmemente que estos cambios también van a gestarse en la medida en que hayan acciones. Decisiones políticas. Decisiones, voluntades políticas que hagan que se cumplan determinadas cosas. También es cierto, Alejandra, o chicas y de la audiencia, que vos hacías mención hace un ratito a la que se llamó la segunda década infame, ¿no? La del neoliberalismo. Y que se ha demostrado que es mucho más fácil destruir que reconstruir. Con supuesto. Es mucho más fácil, ¿no? Con un decreto se cierra un ramal, se cierra un hospital. Hay que poner en marcha de vuelta el tema después, ¿no? La metáfora del castillo de arena, que vos te tardás un montón en hacerlo, pero después de una sola patada lo podés romper. Exactamente. Bueno, imaginemos que en términos de discapacidad, históricamente, las personas con discapacidad han estado excluidas. Digamos, mirarlas nuevamente como un igual, incorporarlas en la sociedad, y eso significa, digo, y cuando digo incorporarlas a la sociedad, parece ser que nosotros desde el adentro le damos el lugar al que está en el afuera. Hacemos el favor. Hacemos el favor. Hacemos el favor. Haciendo ese favor. Y yo digo, bueno, a ver, acá estamos todos. Estamos todos. Y, por ejemplo, en el tema de inclusión educativa, no es un pedido. Acá no estamos pidiendo, acá estamos exigiendo la inclusión educativa, porque la inclusión es un derecho. No, si puede o no puede. No lo estamos pidiendo. Es que debe el Estado, ¿sí? Exactamente. Y en términos de lo que contaba Florencia, de estos padres que han tenido estas actitudes, sé que han habido experiencias de este tipo, que son lamentables, pero, bueno, ahí te das cuenta cuánto camino nos queda por recorrer socialmente para cambiar miradas en torno a la diferencia, en torno a cómo comprendemos al otro y el temor que genera la diferencia muchas veces. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque hemos vivido en situación de aparte con las personas con discapacidad. Siempre la persona con discapacidad ha sido el otro, el diferente, el ocultado, el invisible, el que había que alejar, al que de alguna manera se le temía, porque no sabemos qué esperar de él, qué esperar de ese niño con discapacidad intelectual, como se le debe decir ahora, si yo no sé cómo puede reaccionar, qué me va a pegarme, qué me puede hacer, si yo nunca he estado con él, cómo puedo saber qué esperar de él. Por eso educarnos en espacios donde estemos todos es muy importante. Digo, se beneficia el niño con discapacidad, pero cuánto se beneficia la sociedad entera. Tiene su correlato, esta actitud de la que sea referencia a Florencia, con algunos padres que en una escuela pública dicen, y no, ahí van demasiados hijos de bolivianos, demasiado morocho, digamos, también es el otro, el distinto, el que... O el que ahora tiene los padres gays, por ejemplo, homosexuales, entonces siempre es el otro, el otro... Mucho por laburar, ¿no? Un montón, un montón. Mañana a las 10, esplanada a la Casa de Gobierno, ahí para entregarle el petitorio a... Sí, hemos pedido una audiencia. Bueno, mejor todavía. Y vamos a ver, perdón, esto es lo último que digo. No, por ahora. Por ahora, por hoy nada. A la señora Vollmer le pedimos una audiencia el 13 de febrero de este año. Todavía estamos esperando el encuentro con ella, así que hemos reiterado ahora en esta semana. Y van a ir a hacerle saber que le han pedido un pedido de audiencia. Bien, me va a hacer muy bien. Así que ahí vamos a estar y esperamos que nos acompañe mucha gente. Muy bien, igual mañana, sabés que a partir de las 4 y media, tenemos festejo 7D, el programa se transmite desde el auditorio con artistas, con invitados especiales, con público que va a traer bizcochuelos, un champán para la negra. Para la negra. Ahí se le iluminaron los... Puedo convidar, puedo convidar. Bueno, eso veremos mañana. Y esta noche, a las 9 de la noche, hay un homenaje a dos militantes de los 70, el papá y mamá de Ernesto Espeche y Mariano Espeche, aquí en vigilia al 7, aquí en el auditorio. Todo el mundo invitado, ¿ustedes tienen algo para decir? Un mensaje. Vale. Que no está relacionado con discapacidad. No importa, pero... Pero lo decimos antes de la quinela. Dale. Una más del pseudo-humorista Gorila Jorge Sosa, dice el mensaje. Ah, mirá. Anoche, molesto con las sospechas de testaferros que recaen sobre Mañeto, sostuvo que nadie se puede espantar por el uso de testaferros, argumentando que Perón, en 1973, usó un testaferro que fue Cámpora, con aquello de Cámpora al gobierno, Perón al poder, dice Roberto Jaim, que dijo Sosa, Jorge Sosa. Bueno, me está pasando un mensaje, Mario. Carlos Expósito, de Lusuriaga, cuenta que hay una niña en la Escuela Rieles Argentina que merece la bandera, ser abanderada, y no se la dan precisamente porque es incapacitada. Ah, bueno, lo esperamos mañana, que por favor vaya. Claro. Que vaya esa familia, porque esto tiene que terminar. En esa escuela laburó Celia. No sé quién será ahora directora para este tipo de cosas. No, pero es un acto de discriminación muy grande. Absolutamente. Bueno, primero hay que verificar que es así, digamos, si tiene el puntaje, que no se cumple los requisitos reglamentarios académicos. Y si es así.